Vámonos a las acciones hasta Nashville donde los titanes recibían a los Patriotas Pase completo, Marcus Mariota encontraba a Bellary Walker Y estaban ganando 6 por 0 pero eso no era suficiente Había que darle la oportunidad después del envío de 11 yardas Sí, a que buscara la conversión de dos puntos Marcus Mariota en escopeta aguantaba, mejor la llevaba a él Iba por ella, buscaba las diagonales Y peleando con todos el lado izquierdo Aumentaba 2 puntos, la ventaja 8 a 0 Estaban ganando ya el partido Iban agresivos Después estaba ahí el ataque terrestre por parte de los Patriotas Brandon Bowden, carrera de una yarda Conseguió el touchdown y después Ryan Hoyer Con Jacobi Mayers ponía la conversión de dos puntos Empataban 8 iguales Apenas iniciando el segundo cuarto Más adelante, Ryan Tannehill vendría con este envío para Jordan McNeil Pero vean, espectacular su acceso a las diagonales Pase de 15 yardas Y conseguía el touchdown para poner el partido 15 a 8 Pero bueno, habría que verlo de nueva cuenta porque Espectacular lo que hizo McNeil Veanlo, buen pase de Ryan Tannehill Pero el vuelo es espectacular, nunca sale Y al final aterrizaba en las diagonales Ya en lo que era el tercer cuarto Vendría otra resbalada Nick Procet por una yarda Se lo conseguía el partido Estaba 17 a 15 Después de un safety que había aumentado la ventaja para Tennessee Estaban abajo los Patriotas Nos íbamos al último cuarto Donde los Patriotas estaban ya en la yarda 23 amenazando Pero era tercera oportunidad y 12 Iba hacia atrás Jared Stidham El novato Encontrando las diagonales David Patterson Ahí estaba la anotación Le daban la vuelta al partido Y estaba encontrándose otra vez el novato con Patterson Para llevarse el triunfo 22 a 17 Y estaba encontrándose otra vez el novato con Patterson